hola artistas bienvenidos a cachitos rebord hoy quiero hacer un vídeo para hablar un poquito sobre los rebord que me estáis diciendo mucho sobre todo en tiktok que si son muy caros que cada vez lo subimos más que hay que pensar que un rebord lleva un trabajo de dos a tres semanas aparte el material y el gasto de luz las que usamos horno he dicho esto también tengo que añadir que no me vale que me comparéis uno de amazon o uno a 10 3 porque no tienen nada que ver nada esto es una muñeca pintada tiene detalles como uñas labios cejas pero no tiene venas simplemente está toda roja entonces esto no puede ser un rebord sí que parte de un kit rebord de un kit que se ha hecho de vinilo y si lo despintaré lo volviera a pintar posiblemente quedaría un rebord digo posiblemente porque veo tan difícil quita esa pintura roja que no sé cómo quedaría el vinilo entonces bueno ya veis la mano que es que está transparente blanca completamente entonces este bebé no está pintado a mano un kit o sea un bebé rebord está hecho a mano todo 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 desde el neutralizado hasta el último perito que se le pone en la cabeza entonces esto no es un rebord claro que te va a costar 50 60 70 euros incluso hay gente que este mismo le pone relleno le pone imán y lo vende por 100 euros entonces para mí eso es engañar esto no es un rebord es una muñeca realista y nos vamos a esto esto es un muñeco antonio juan que si yo lo borrara su pintura de fábrica y lo pintara entonces sí sería un rebord porque habría hecho bueno habría re borneado un kit de fábrica no antonio juan entonces éste tiene muchísimos años es de los primeros que empezaron a salir tiene detalles como un recién nacido el tacto está pintadito pero tampoco es un rebord porque no está pintado a mano y si está pintado a mano está pintado bajo un patrón todas las cejas igual todos los labios igual todas las cejas igual y no entonces no es un rebord como los que hacemos las artesanas entendéis la diferencia es que me preocupa mucho que me digan que es que en aliexpress están vendiendo esto por 60 euros y que es un rebord muy barato pero es que esto no es un rebord esto es una muñeca sí que tiene más detalles que los otros que venían haciendo pero sigue sin ser un rebord esto es un kit de rebord que si yo lo borro y lo vuelvo a hacer y lo pinto desde cero y lo injerto sería un rebord pero ahora mismo no es un rebord ni tiene peso ni tiene cogida como un bebé rebord ni tiene venas ni tiene detalles entonces entiendo que esto valga 50 euros como viene valiendo un antonio juan pero no me los podéis comparar con rebord porque no lo son entonces debemos de respetar el trabajo de las artistas y artesanas que hay detrás de cada rebord no podéis decir venir y decir es que yo en aliexpress o es que yo en amazon lo he encontrado más barato y me enviáis estas fotos no 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 se puede comparar es como si te envío un ferrari y te digo que me hagas uno igual que funcione igual que se escuche igual y vamos a decir no puedo porque me estás me quieres pagar un ferrari a 20.000 euros es que yo no te lo puedo hacer así me explico incluso yendo a la ferrari iría y le diría mira que yo quiero un ferrari pero de 20.000 euros de yo de 20.000 y me dirán pues mira que de 20.000 euros no te puedo poner ni las ruedas cariño entonces vamos a partir de la base de que es un muñeco realista que es un muñeco o que es un bebé rebord aunque parta de un antonio juan es un bebé rebord porque se le ha añadido peso porque se ha pintado a mano y porque está hecho único no hay otro igual pero no me digas que un muñeco que hay 100.000 pintados igual con la misma dirección de pelo sin venas sin detalles no me puedes decir que es un bebé rebord está bien para las niñas carla por ejemplo le gusta no pesa nada y lo lleva bien y yo no sufro de que vaya a romperlo porque realmente para las niñas está bien no se les va la pintura se ensucian como todos pero no se va a la pintura no es un bebé que digas bueno me ha costado barato 50 euros del express se va a romper en nada de momento está aguantando y aguanta perfectamente entonces es viable para una niña de tres años pues sí claro para alguien que no pueda acceder a un rebord pues también para alguien que no colecciona también pero no me digáis que es un rebord no me digáis por favor que esto lo compréis en amazon por 100 euros porque es que weekday los tiene muy bonitos por 40 50 60 entonces comprar una muñeca por favor buscar los sitios más baratos porque es que realmente muchas veces os estafan le ponen un imán le ponen peso y te lo venden por 120 euros entonces vamos a ser lógicas y cuerdas con las comparaciones no es mío es de una compañera tiene un realismo increíble porque es lo que os digo decirme a mí en qué se parece este muñeco a este rebord pintado a mano con un realismo increíble capilares venas tonos a este que tiene una piel uniforme del mismo color o bien a este o bien a este que este sí es mío en qué se parece en qué en nada en nada en nada en nada entonces no podemos comparar el movimiento de este con con el movimiento de este por ejemplo el peso de este con el peso de este y el trabajo de pintura de este con este no tiene nada que ver este es un regalo que me hizo una compañera que yo me enamoré de él yo sé que no le va a gustar a todo el mundo pero tiene un trabajo que las que entendemos de arte o que nos gusta el arte pues lo podemos apreciar porque tiene un realismo increíble ya no sólo en la pintura sino encogerlo mirar esto esto es una maravilla el otro es rígido es duro como una piedra entonces mira ese movimiento no lo tiene el otro ni lo tendrá por no hablar del realismo que tiene la artista de este bebé se llama elisabeth trinidad y la podéis encontrar en instagram o en facebook hace unas maravillas de bebés o sea vamos a separar un muñeco realista de los chinos de un trabajo de dos y tres semanas increíble que hay detrás que el artista le pega horas y horas a cada bebé como para que lo comparéis con un muñeco vale espero que os haya quitado la duda esta que tenéis de tanto aliexpress y amazon sobre todo de verdad por tiktok me avasalláis con eso entonces si queréis comprar eso perfecto pero no lo comparéis porque no es lo mismo vale bueno me voy a despedir que voy a seguir con la academia que tengo mucho trabajo y nos vemos en los próximos vídeos adiós y Gracias.